Quien me conoce sabe que organizo las famosísimas carreras de caracoles vamos a ver cuál de todos gana el día de hoy Acaba levantando uno, el caracol de mi compa De mi compa de Guasave, es el que va ganando uno, salió al revés Salió al revés Ya salieron dos acá y despertó otro Vámonos, ahí va La carrera de caracoles está muy reñida en este año El año pasado ganó el caracol de la Pire Rabbit Ánimo, ánimo, aquí se soltaron tres ya Aquí se, lo más que uno va al revés Va a ganar duro Uno, despegó uno Despegó el otro La famosísima carrera de caracoles Mira, unos se están peleando Empezó la carrera Pero qué te pasa en el carril Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez En el carril once, en el carril once Volteó el del carril once Se están volteando para todo, ¿para qué lado? Despegó el de este lado, el del carril cuatro Del carril cinco Ánimo Ánimo Acá El once, el once, el once Siguió el once Acá viene el once Y ese va quemando El once es perteneciente ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Mira, mira, se volteó Se volteó, se volteó Se volteó Esos huevones Esos huevones que están pasando con ellos Esto no trae nada Va a delivian ese puto dos Al parecer El ganador de este año De la famosísima carrera de caracoles Nunca antes vista Mira, se salió Se salió ¿Qué te pasa con el once? Se salió El once El once se salió Mira, se salió Se salió del carril el número once ¿El qué número es este? El cinco y el seis Despegaron ¿Pero qué pasa? Ahí van a voltearse El cinco El cinco Ya me lo llega a su final El cinco llega Y la famosísima carrera de caracoles De este año Se despegó por todo Por todos los viñedos aquí Este se enamoró de la otra ¿Pero qué está para ir? Tres No, tres se juntaron Uno arriba del otro Un saludo para la señora Socorro Saides Para el Efraín Castro Los que saben Que esta carrera de caracoles Siempre la organizamos Todos los años ¿Qué te pasa? Va ganando El número cinco Se le empareja El número tres Y aquellos corren al revés Y el once sigue El once sigue Sigue buscando la humedad ¿Pero qué está pasando? Al parecer La carrera de caracoles terminó Ganó el número El número seis fue el campeón El número seis Pero para el revés Fue campeón De la temporada Nomás que se emborrachó Este caracol Pasó al revés Acá llegamos Está llegando el número tres Acaba de pegar el uno Ahí para el uno Mira Salita La carrera de caracoles La carrera de caracoles terminó Como el primer ganador Acá viene el otro Que vuela De la carrera de caracoles El primero viene que vuela Segundo lugar fue Mira Los caracoles se soltaron corriendo ¡Ánimo! Qué hermosa carrera Jamás antes de vista En ninguna parte De este país Ni del mundo Somos los únicos organizadores De las carreras de caracoles En el valle de Coachella Estos se enamoraron Mira ¿Sabes qué? Esta es caracola Porque está más bajito Y este es caracol Está queriendo Y hasta otro abajo La famosísima carrera de caracoles Está uno boca arriba Sí, esa es la caracola Esa es la caracola De la fuente de la cara Caracol Mira Vesí, vesí Vesí, vesí 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 Muchas gracias Por Pues Darle la gracia Aquí al señor Del estado de Sinaloa Que participó este año En la famosísima carrera de caracoles Que organizamos Y mira nomás Este lleva que vuelva para el lado En el valle de Coachella Quien Quien me conoce Saben que soy el único Organizador De carrera de caracoles En el valle Pregúntale a la señora Socorro Chayder A la mayordoma Elizabeth Benitez Y al mayordomo Efaín Castro Que saben de esta Lindísima carrera de caracoles ¿Y el caballo no lo hace por fuera? Aquí perteneciente También al señor Oscar Estamos en el veré No estamos haciendo nada malo Solamente organizamos La famosísima Carrera de caracoles De este año Y ya saben de donde somos Del corazón agrícola de México Guasave Sinaloa Ya saben que estamos en YouTube Como el jornalero lo loco de Coachella Para que se suscriban Le den like a mis videos Y Pongan la campanita Los caracoles de este año Se portaron muy bien Este Ya se va a su casa Aquel Se va a buscar la humedad Y aquí tenemos uno Que se nos durmió Pegado también Al árbol Del viñedo Y por acá tenemos unos Que se nos casaron Se enamoraron Guasave Sinaloa Gracias paisano Por colaborar En nuestra carrera de caracoles Ah, oui, oui Esta es una ESOLA